En el internado judicial de Monagas, ubicado en la parroquia La Pica, municipio Maturín, de la citada entidad oriental. Esto ocurrió el 3 de noviembre. De esa cárcel trasladaron a 1.468 privados de libertad. Ahora, esta es la única cárcel de este grupo de siete cárceles intervenidas que tenía dos estructuras delictivas con sus cabecillas ubicados en espacios delimitados. En un ala dominaba Pedro Manuel González Mata, alias Pedro el Rapidito. Aquí lo mostramos por primera vez la semana pasada en un video. Y en la otra ala, o la otra ala, era gobernada por Jefferson José Clavijo Rosendo, alias el Jefferson. Este último, por cierto, estaba atrincherado y no quería entregarse el día de la toma. Tenía un búnker cuyas paredes son una verdadera fortaleza. Allí vemos la estructura en esa fotografía. Ok, en medio de la toma de la cárcel de La Pica resultaron capturados por las autoridades civiles y militares tanto Pedro el Rapidito como alias el Jefferson. Junto a ellos también detuvieron a sus respectivos colaboradores. En el caso de Pedro el Rapidito fueron capturados los 21 sujetos, suman 22 con ese cabecilla. Allí vemos los nombres y sus rostros. Luego procedieron a la detención de alias el Jefferson y sus 21 colaboradores. Allí la lista y los rostros. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.